...de equipos, son Dohan y Tavo Mono, Treyerson y Tito. Los primos, ambos duos son de Tacna, prevaleció la localía en la gran final. Me parece que son uno de los mejores equipos del mundo, a mi parecer, dado que he podido jugar y he podido ver de muchos países distintos. Muy bien, Tavo, que se lo va a dar a Falcon, y así es, y toma el combo. Y solo tiene que colgarse, y así es muy sencillo para Gohan. ¡Uy, se equivoca! Se equivoca Gohan, pero defiende muy bien, protege a su compañero. Muy bien el de Tavo para sacarse, pero... ¡Gerson se quedó! Muy bien, muy bien, los primos se comprenden muy bien. Así es. Se entienden muy bien los primos. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Falcon! ¿Cómo se adelanta para hacerle el combo y toma la ventaja al equipo? Lo lee como un libro abierto. Así es. ¿Y qué hace, Falcon? Debe ser estrategia eso, ¿eh? Muy bien, Gohan al colgarse. ¿Cómo van el stock? Muy preciso. Gohan está muy preciso, lo estoy viendo ahora. ¡Qué bien, Tito! Pero aún así, Tavo logra volver. Con su DI llega a volver Tavo. No se deja agarrar Tavo, ¡qué bien! Y vamos a ver si se puede defender contra Gerson, prefiero un Ami, y no es lo correcto. Gerson vuelve con su Falcon. Buen backer de 2, Kiko. Muy bien. Vamos a ver si Tito logra. Muy buen DI. ¡Qué buen DI de Tavo para sacarse! Y eso va a ser muy alcance en el momento preciso. Le falló el cáncer, le falló la Zeta. Y ahora los primos van a tomar ventaja. No, se equivoca. Pero creo que va a dar igual. No hay mucha diferencia. Muy buen combo de Donkey Kong. Igual las cosas aún es stock en el primer juego de la Grand Final. Y el equipo de los primos te sigue a ir por Donkey Kong y tiene que intervenir. Ojalá y creo que eso no puede... Muy parejo. Puede ser que lo mate muy bien. Lo protegió muy bien a su compañero. ¡Qué bien Tito protegiendo! Es una de las cualidades de Tito. Muy pronunciadas. Y Tito logra tomar esto. Tito toma esto de Mónica. Y creo que ya está, ¿no? Yo creo que sí. ¡Uy, la chala! Muy buen let's cancel de Gohan para poder escaparse. Pero creo que esto es definitivo. ¡Uy, puede ser! ¿Va a volver? No, ya no. Y los primos se ponen en ventaja. 1-0 en la Grand Final. 1-0. ¿Me puede servir un bajo? ¿Puede servir? ¡Puede servir! ¡Puede servir! ¡Puede servir! ¡Puede servir! ¡Puede servir! ¡Puede servir! Muy bueno la combinación. La combinación de los primos. Los primos están viendo muy fuertes. quieren ganar como de lugar este torneo de team y toman 2 stock 3 stock no, Tawmono se resiste Tawmono parece que es una resistencia creo que Gerson va a tomar el stock no, no llega a tomar el stock y entonces doble Gerson no se arriesga no, no se arriesga muy fiel a su estilo con ese neutro se va a tomar el stock y ahora creo que hay una diferencia casi definitiva en este set veamos si puede hacer el combat pero se ve muy muy difícil se equivoca Gerson pero no toma el stock de su compañero falla, falla el mono se cayó se cayó el mono creo que eso debe ser todo porque los primos piensan un combo creo que si agarran a mono también le van a hacer un combo a él está muy lejos Pikachu y en mucho porcentaje es muy fácil de botarlo a Pikachu así es Gohan está resistiendo van a quedar 5 a 3 así es 5 a 3 en stock pero con mucho daño Pikachu y eso va a ser con el api sí con un api de Falcon creo que esto ya es todo me parece una ventaja muy difícil muy considerable teniendo en cuenta el nivel de los primos así es y nuevamente queda Gohan solo contra Gerson y Tito y Tito decide esperar mientras Gerson ataca Dach ataca y Grappi esto ya está muy fino Gohan nos cancel y eso ya definitivo 2-0 se pone los primos en ventaja a un juego de llevarse el torneo de teams así es contra los pronósticos de Taomono que él decía que él iba a ganar el torneo de teams así es que no había competencia alguna y la cerveza cuando ya no se bebe se toma necesito vitalitas como Gerson vamos a ver si toma el stock de Gohan así es si toma el stock Taomono se defiende muy bien entre los dos y va a tomar el stock de Gerson hace atrás quieren combinar Gerson impide la combinación entre Gohan y Tavo se agarra de ley Tito muy bien muy bien Taomono ese mono está rabioso lo va a tomar muy bien muy buen grab oh muy bien con anticipación se volvió loco ese mono es tan loco no pueden matar al mono mono muere y toma el stock y toma el stock aunque no quiere llegar se resiste a la muerte 6 contra 4 6 contra 4 en stocks parece que quieren 5 así es no se quieren estar por vencidos no se quieren estar por vencidos quieren un cuarto juego y hay Gerson con su falcon para empujar a Gohan con el api fuera no el mono se le acabó la pila a ese monito 4 a 4 igual a los primos 4 a 3 en stock está muy reñida este es el de la gran final se rehúsa Tito Botamo no pero si tiene la ayuda de Gohan ¿para qué? la gran final tiene que tener 5 peleas es lo que se espera ¿no? no sería una buena final Gerson se resiste no creo que haya mucho que hacer y así es tenemos cuarto juego se repite parece que esta van a ser la pareja en definitiva no creo que haya cambio sin sorpresas vamos a ver si se repite si repite en lasaña Taomono y Gohan se equivoca se golpean entre compañeros muy bien Gohan se equivoca Taomono pero se rectifica quitándole el stock a Tito a ver logra levantarlo buena presión van a combinar Gohan y Taomono Taomono con su DI se salva pero no hay forma de llamarse de eso muy bien Gohan 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 que equivocación habías tenido una muy buena jugada para tomar la ventaja te costó la vida Gohan que bien Tito pero bien Tavo para separar el combo Tavo en medio de los dos y no se deja agarrar no nadie lo puede agarrar ese mono es más chiquito ese mono es flaquito flaquito un mono que no se deja agarrar que bien muy bien que bien muy bien quieren quinto juego y Tavo quiere quinto juego así es uy que bueno muy Gohan direccionó mal su combo lo agarra su compañero porque está delante vamos a ver si toma la vida de Gerson no no toma la vida de Gerson uy pero esto va a ser llega a meterse esto va a ser oh que bueno oh oh Gerson y Gerson va a hacer el combo va a hacer el combo y va a quitar la vida Gohan vive si vive Gohan vive vive Gohan y Gohan va a volver muy rápido roba muy bien Gohan Gohan llega a salvar a Mono y tomar el stock de Gerson esto va a ser y nos vamos a quinto y nos vamos a quinto y nos vamos a quinto juego no si es van por el reset tenemos reset vamos a ver No lo esperaba en realidad Viendo los dos primeros juegos No esperaba que Que esos sean los resultados Vamos a ver Empiezan a golpearse Muy bien Gohan Toma el stop de Tito Y Erso Hace lo mismo con él Sorprendente La resistencia de ese mono El mono no muere No muere ese mono Ese mono es inmortal Qué bien Cómo se para con el api el mono Es cuando increíble 130 sigue viviendo Así es Qué madre Ese mono no se deja agarrar Es mono flaquito Toma el stop de Erso Y 6 contra 4 Hay una buena diferencia Y bueno Toma el stop de Tito Tito mono El primer stop que voy a perder aquí Quiere reset Tito mono o quiere reset? Tito mono quiere reset Y le entrega Falcon en bandeja Y ahora sí Sí, forward smash Eso es lo que había que hacer Sin dudarlo Sin dudarlo Y van a ir los dos por Falcon O Gohan va a hacer el edgeguard Uy, combinan Muy bien Combinan Muy bien Gohan Llega a combinar Llega Gerson Toma el estado de Tito mono O Gohan intenta hacerle un grab a Falcon Pero no puede Cuatro vidas contra dos El mono inmortal Oh, se equivoca Que te cueste Toma el stop Le costó la vida La equivocación a ese mono Pero tiene grandes posibilidades Por el porcentaje que tiene Así es Uy, se equivoca Tito Y ahí está Y va a haber reset Y hay reset Hay reset Creo que sí Creo que sí Hoy lo bota con el jam Y ahí sí Sí Reset 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 Muy bien Y hay reset Los primos Querían tener todo Calculado Y hay reset Se pone emocionante esto Ya te decía No es una gran final Si no Si no vamos hasta quinto juego Así es Vamos a ver si logran Mantener esta racha Tavo mono y Gohan O si los primos Se logran enchufar de nuevo Sí, parece que se concentraron Los primos Uy, se cae Gerson Y Tavo mono sigue Tavo mono no quiere morir Murió Y los primos Y los primos Y los primos En ventaja Por primera vez En bastantes juegos Sí Cuatro no sirve Gerson con dos stock menos rápidamente Pero por otro lado Tito no ha muerto El Falcon tiene esa debilidad Así es Pierde rápido No sirve Puede que sea campeón Puede ser campeón Falco Un Falcon en team Y si 5 stock contra 5 Pero Uy, se equivoca Se equivoca Tito Y eso va a ser stock Y también va a ser stock Contra Donkey Kong Hace Mucho DI Hace un combo ¿Cómo llega ese mono? No lo puede agarrar tampoco A Falco Eso va a ser un combo de Pikachu Qué bien Qué buena idea de Tito Muy buen DI Y toman el stock de Gerson Bien Tito No llega Le va a pegar el lápiz Ninguno lo toco Lo van a matar al mono Y no pueden matar A ese chango Le cede su puesto En el H Y eso es stock De ambos De ambos Uno a uno Pero están muy 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 cerrados Sí, están Con ligera ventaja El equipo rojo Ventaja que ya Creo que Oh Muy bien Gerson Con el Luffy Sí, creo que Gohan toma El stock de Gerson Automáticamente Le roba una vida Puede ser que eso sea Pero ese mono no muere No, ese mono no muere Ese mono no muere No puede morir ese mono Oye, qué buen job grab Y eso está Ah, vi Y ya está Sí, ya está Se pone uno arriba Uno a cero Llevan Llevan cuatro juegos Cuatro juegos sin perder Gohan y Tadomono Y los primos Se comen las suyas No saben qué hacer Y se repite la misma pareja Te borró la pulga Así es Qué bien Gohan Muy bien Gohan Cuatro o cinco neutrales Seguido para Quitar a Gerson Del camino A pesar que no lo hemos visto A Gohan En Donde nos dormimos De la lice Gohan está Muy, muy, muy finito Con su Con todo el juego Sí, sí, sí Se caracteriza por tener Una tech skill Muy, muy finito Van a tomar el El stock de Gerson Su compañero No, ya tomaron El mono Muy sólido ese mono Ya tomaron el stock Se fue el monito Cinco contra Siete vidas Del equipo azul Qué buena la de mono Sí, muy bien El mono se volvió loco Ese mandril Está endemoniado Muy bien Gerson 4 contra 5 Acortan la distancia Los primos El mono nuevamente Entrando en la acción Va a intervenir mono Bueno Ahora toma un error Mono Y eso va a ser Un stock que va a tomar Gerson Sí, sí Muy, muy fácil Ya está, a ver ¿Vemos ahora? No Ese mono Es inmortal Y ya Bueno, sí Y por primera vez En los últimos Cuatro juegos Los primos están en ventaja Por un stock Nada está dicho Nada está dicho Creo que la estrategia De Gerson fue Corretearlo al mono Así es Por la ventaja Y eso va a ser Por la ventaja Que tiene Falcón Sobre Donkey Kong Igual en el stock El mono se volvió loco Down smash Y una vida para cada No Uno de los primos Ah Uy, se equivoca Buscan Y eso le va a costar la vida No, no le cuesta la vida No le cuesta la vida Pero Automáticamente le roga mono Y ya Se equivoca a Gerson Les puede costar Les puede costar muy caro Pero Tito Supo resolverlo Y ya está Y ya está Uno a uno Siga nomás Uno a uno Alvin hablando desde lo lejos No pudo llegar a esta instancia El campeón de team Actual Sí Dos bases consecutivas Campeón No pudo pasar de pools En Perú Son muy buenos acá en teams Muy, muy, muy buenos Alvin y Strand No pudieron pasar de pools Reviviendo La sorpresa legendarito Así es César Leo Y si bien es ingles Vamos a ver cómo nos va Así es Siete vidas Para cada uno Con Ligera diferencia De porcentajes Qué bien Tito Golpeando al mono Contra el borde También se une Gerson Para no dejarlo volver Y así es Cinco contra siete Buena ventaja De los primos Que se enchufan De nuevo En el juego Qué raro En serio Eso Sí, sí, sí No lo va a dejar Colgarse Así es Estaba optando Por la 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 táctica De corretearlo Al mono Usa la ventaja De Falcon Sobre Donkey Kong Dohan como que Se desconectó Un poquito Sí Creo yo Hay una estrategia Clara De que Falcon ataque A Donkey Kong A Donkey Kong Ajá Así es Uy, qué bueno Cómo se mete Aparte No, qué bien Qué bien Vamos a ver Si puede volver No, ya no No vuelve Muy bien Gohan Pero Sus esfuerzos Fueron en vano Tres contra cuatro Sigue peleando Mono contra Falcon Exacto Y están charmando Diferencia Los primos Gracias a eso Creo que esto Tiene una ventaja Ya casi definitiva Casi definitiva Vamos a ver Si pueden darlo vuelta O eso va a ser un stock Sí Hay un stock Y creo que va a ser definitivo Así es Sí, ya no Es muy difícil Ganar estos dos contra uno Y ya Lo hace rápido Tito no hace nada Tito Tito es también Espectador Dentro del Espectador VIP 2 a 1 2 a 1 Los primos Están viendo acá Esto O no sé Eso 2 a 1 Tito y Gerson Se enchufan y ganan dos juegos seguidos Y están a uno de llevarse el torneo Qué bien Gohan No deja que Falcon vuelva Y qué, tendremos Quinto juego también Guau 8 contra 7 En vidas Y el mono empuja Falcon afuera Gohan sabiendo resolver Pero no se dejan los primos Muy bien 8 contra 5 Muy bien Muy bien Ambos ya en loser Le pedimos a Maestro Víctor que corrija Gerson y Tito también en loser Ambos equipos ya han perdido Sí, porque el reset Así es Casi 4 contra 7 Está haciendo una paliza Llega pica a salvar Creo que se han puesto de acuerdo Para ser emocionantes Esa gran final Sí, porque todos los resultados Acompañan a la emoción Y esto Realmente Mucha diferencia La que han sacado Gustavo Con Gohan En este set Se enchufaron de nuevo 7 vidas Y el otro que no tiene 2 Y ese mono Sigue llegando Ese mono Está endemoniado Mira ese mono ¿Voy a matar a ese mono? Sí Toma ¿Lo mato yo? Perfecto ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta diferencia? Sí De Chile 2 a 2 Último Último juego El que gana esto Se corona campeón De Teams Tag Vaya que son muy emocionantes Los Teams No soy muy Amante de este Tag Pero Sí Estuvo Muy 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 Esenante Y esto No Se equivoca Era Upper En vez de Neutral Pero Aún así ¿Va a tomar el stop? Gohan toma el stop Uy no Pero vuelve No No van a dejar Volver a Falcon No van a dejar Volver a Falcon Así es 6 a 7 La diferencia Una pequeña ventaja Para Gohan y Tao Creo que este stock Es muy importante ¿Cuál de los dos equipos Va a tomar el siguiente stock? Buen combo de Tito Buen combo de Tito Ya está desahuciado Tito Pero sigue haciendo de las suyas Y le quitan el stop Tito se va Uy Tito vuelve nuevecito Error de Tao Y eso va a tomar este stock Y eso va a tomar este stock Sí, sí, sí Definitivamente No lo deja vivir Tavo No llega Qué bien Tavo Qué bien ese Donkey Kong Espera la Biduja Para castigar Y ahora se lanza Contra Falcon Uy Se queda pegado La tabla Gohan Pero aún así Va a tomarlo Sí Va a tomar el stock Va a tomar el stock Y parece Creo que esto ya está definido Cuatro stocks contra dos Vamos a ver si los primos Hacen el comeback Vamos a ver si hay comeback Gohan toma el grab Puede ser esto definitivo Uy parece Creo que sí Se van los últimos Creo que se ha puesto De acuerdo Para que eso sea emocionante Uy Gohan toma un Falcon Y creo que esto puede ser Esto puede ser ¡Bien! Tavo cumpliendo su palabra Tras todo pronóstico Tavo cumplió su palabra De campeonar en team Vamos a invitar A los campeones A ver Gohan Tavo Vengan Un poco pasa atrás o no No tiene pantalón No tiene pantalón No tiene pantalón Un plato Felicitaciones ¿Qué pasó? A ver cuéntenos Mira Yo como todos saben Estoy muy retirado De juego Y esta última semana Tavo me animó Para participar Me dijeron que iban a estar Todos los amigos Y decidí jugar Como dos semanas seguidas Y nada Después de tiempo La realidad es que Él viene Creo que cinco veces al día O sea cinco veces al año A TACNA Nunca combinábamos No sabemos Hemos jugado así Improviso Sin practicar Cumpliste tu palabra Dijiste que ibas a ganar El torneo de team En realidad sabía que Iba a ser difícil Bueno estaba Gerson y Tito Que siempre fueron Bueno jugando Este Dobles así libres Era la volea En la que siempre teníamos Riña ¿No? Los cuatro Gerson y Tito Por su Gohan y yo Y bueno Este En esta ocasión Era ese pecano Que era algo nuevo Pero bueno Intenté prepararme Para ganar Y justamente Eso te ayudó mucho Porque tu mono Estaba endemoniado No yo lo podía agarrar No, no, no Y no lo podí Volviste muchas veces Quitaste muchas vidas Falcón Nunca pensaron En cambiar de personaje Siempre así Juegaron todo el torneo ¿No? Ese mono se metió Entrenamiento intensivo Confío mucho también En la lectura de Pikachu O sea Creo que vamos a la paz Pero si de hecho Me sirve mucho Su día Y su plena De no morir O sea Bueno Felicitaciones Felicitaciones muchachos Campeones de Team El TAS 2018 Ahora vamos con singles Vamos a ver